Ahora ven No No Estamos poniendo Cosas que nos hace bien Pude darme cuenta El radio Eso es lo que significa Y después ¿Quién es el radio? ¿Quién es el radio? ¡El mundo! ¿Quién es el radio? Man, she's set ¿Quién es el radio? ¿A la escuela? ¿Qué tiene eso de mal?